Los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos junto con el resto de sus compañeros de Villarreal visitaron hospitales para repartir juguetes. La plantilla del submarino se dividió en grupos para acudir a tres hospitales como parte de las fiestas navideñas se informó en el portal del club. El equipo español recorrió los pasillos de pediatría para compartir momentos con los pequeñines quienes recibieron regalos, autógrafos y fotografías con los jugadores. Los hermanos Dos Santos junto con algunos compañeros del submarino cumplieron con la tradicional visita al hospital general de Castellón y la fe de Valencia. Para MBM Deportes, Jair Toledo.